Continuar Lo vamos a poner en pacífico Y nos vamos a hacer Un casote Un casote Y lo más que garandote Y como se hace esto Eso, eso Lo vamos a hacer Listo, listo Todo, todo y todo esto Se ha acabado con un tonto Vamos ¿Por qué he salido ahí? Literalmente Ah, pues mira Aldea Yo no fui Y luego también Voy a ver Lo que quiero hacer Uff, eso me sirve Eso, 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 eso Esto me sirve Voy a quitar la fibra Esto Así Así Es bastante grande Es grandote De esa parte Para abajo A romper eso Mucho ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video 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 No me interesa Gracias por ver el video 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 Dejo de grabar si quieres Gracias por ver el video ¡Suscríbete al video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!